¡Arriba! 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 Tercera edición del Parador Conex, un lujo, muchísima gente desde que abrimos la puerta, a las 4 en punto ya había gente afuera, nuestro primer público que fue el público de familias con niños pequeños, tuvo cufequín, hubo talleres para chicos, estamos a full con el taller de lutería, esta noche esto explota claramente con mi Bolivia, la bomba de tiempo, la fanfarra y el capitán ahora arriba del escenario, una fiesta, una fiesta, este Conex, esta sociedad de San Isidro con el Conex, que permite este Parador de Verano al lado del río gratuito. La primera edición fue un poco una prueba, a ver qué le podía llegar a interesar al público, nos dimos cuenta de que si teníamos todas estas horas del día para programar, lo mejor que podíamos hacer era programar con diversidad, jugarnos a que viniera un público y después se fuera y viniera otro y después se fuera, que es lo que estuvo pasando todo el tiempo, acá está todo el tiempo la gente entrando y saliendo. Nos pareció que ese formato era el más interesante y claramente desde ese lugar está programado esto hoy. Este sector es, bueno, el tercer año que se hace este evento y el tercer año que estamos acá pintando, en este año lo que hicimos en vez de hacer un mural, hicimos un mural pero de pegatinas, no pintado, significa que trajimos un montón de papeles ya pintados y un montón de materiales para pintar con la gente y la verdad que fue un éxito, se llenó de gente y muchos niños se coparon en pintar y en producir sus propios posters, tanto para pegar en muros como para llevarse a sus casas. Como es un collage, es una mezcla de tantos elementos y tantos colores que es un poco difícil, no es una idea concreta, pero me parece que tiene que ver con la libertad de expresión y con el poder expresarse uno y compartirlo con gente, digamos, no sea un hecho artístico aislado, en el cual no está en un taller o en el atelier de su casa pintando una obra, sino que la obra se compone y se completa con el público. ¿Qué es esto que están haciendo? Acroyoga. Acroyoga. Sí, acrobacia con yoga. Acrobacia con yoga. Sí. ¿Cuánto tiempo se te manda para que esto pueda salir bien? Nosotros estamos haciendo hace seis meses. Sí. Sí. Y buscamos tener más conciencia del cuerpo, de los pesos del otro, de los movimientos. Entre nosotros, ¿pesa? No, no pesa, no pesa. ¿No pesa nada? No, no, no. ¿Querés volar? ¿No pesa nada o es un control mental? No, no, no pesa, no pesa, no pesa. No conocía, pero la verdad que está buenísimo. Está buenísimo. Me gusta mucho la parte de los Luthiers, ¿no? De la exposición, soy guitarrista, así que está buenísimo. Prolijo todo, la verdad que sí. Vengo a ser un grato de afuera para dejar los coches y acá mismo también. Muy lindo, la verdad que es muy lindo esto. Venir con la familia es grato pasar un momento acá. La, 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 la